¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Esta es Cholita peleadora! ¡Esta es de la pala Cholita peleadora! ¡Uuu! ¡Ven, ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué haces? ¿Tú miras, Chola? ¿Es tu hija? ¡Ah, ya! ¡Todito mier... ¡Te respeto, Chola! ¡Vos sos machacuante y vos apaginada! ¡Puta fué, sí que sos rayada, Chola! ¡Bien! ¿Por qué sos bolosa, oye? ¡Mirad, de todos los sabores y de todos los colores! ¡Mierdo le miras vos! ¡Chocos, negros, chinos, gordos! ¡Uuu! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Es que tenemos que... ¡Ya! 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 Señores y señores, la verdad... Aquella de aquel más... ...muchísima abrazo con la gente que nos ha apoyado... ...cada fin de semana nos apoyó... ...por eso, pero todos días a día salimos adelante con el apoyo de cada de ustedes... ...¿Está bien? ¡Vamos a continuar con 25 años! No, 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 no. mirá la foto por la mía, mirá la foto por la mía mirá la foto por la mía y no quiero imaginarme en qué posición está por la mía la chiquita por el piso salto por el piso, todo el corre ya sabe la doña sabe cuál hace qué cosa te gusta la foto del paracaidista ella hace la foto del paracaidista ¿cómo es eso? levanta el puñil y no te venden ¿qué cabrón es esto? ¡qué cabrón es esto! ¡qué cabrón es esto! ¡quítate! ¿qué tal es que eres? ¡vamos! ¿por qué es hombre, señora? ¿por qué le van a chupo? ¡a tíganlo más! si es la misma señora que estaba aquí ¿qué tal es que se saca el patalón? ¡que se saca el patalón! ¡que se saca el patalón! ¡quiero a ver su chichón! ¡que se saca el patalón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!